Buen día chicos a todos, estamos acá en los 13 años, Claudia ha hecho, porque vamos a hacer una pequeña demostración sobre la educación vial, que todos ustedes y los bienes de Jardín estuvimos trabajando desde el miércoles pasado hasta hoy. Hoy es el último día, hoy es el día de la educación vial. Esperamos que la disfruten. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señora, hace una hora que está con el auto detenido, sin ir hacia adelante ni hacia atrás. ¿No ves que no le impide el paso? Bueno, pero yo no puedo avanzar. ¿No ves que el semáforo está rojo o le haces pasando los ojos? Los ojos no me fallan. Ese semáforo está decompuesto. Y bueno, yo no puedo pasar hasta que la ni se vea, ¿te lo entiendes? Hay una olla, no se puede pasar por allá de esa olla. Por eso, mamá, ¿tú me quieres mirar, señora? Circule. No, no voy a avanzar porque el semáforo se ponga a ver porque tengo que esperar hasta mañana. Yo entiendo, señora, pero entiéndame a mí. Yo tengo que ir a trabajar, no puedo pasar la vida esperando acá. Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Voy a esperar a Sam? ¿Le vas a pasar? ¿Qué va a hacer? Se me van a poner verde las canas, de tanto esperar. Perdón. Perdón, pero ¿para cuándo? Es todo una fila esperando. Bueno, voy a pasar cuando semáforo se ponga al verde. ¿No ves que está en rojo? ¿Vas a comprar un par de anteojos? Bien, anteojos ya tengo y veo que está perfectamente en rojo. Pero se miran ahora. Tengo mucha demora. ¿Se puede apurar? La señora tiene razón. ¿Puede circular? Ese semáforo está de compuesto. No, 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 no. Yo no voy a cometer una infracción ni por un minuto, ni por un segundo, ni por una fracción. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver las fracciones? Muchos tienen que ver las fracciones con las infracciones. ¿Por qué yo no voy a cometer una infracción ni por una fracción? ¿Qué segundo tiene que ver el muerto? Miren, usted no quiere cometer una infracción, pero mi hermano pierde el avión. Así que apúrese. Y bueno, la consigo que se me tome consola. Ah, es graciosa. Las burbujas me hacen mal, miren. Así que apúrese y déjenme pasar. No me muevo nada porque las normas de tránsito son un tanto de ganas. Eso se me ha apartado el compuesto. Anda, más. Hay que pasar. No hay, no hay ninguna gente de tránsito que nos esté mirando, señora. No, no, no. Yo lo veo, por supuesto. Bueno. Pero la norma de tránsito hay que respetarla. Porque la norma... Uy, no. Le esperamos ahora a la pie. Por favor. Y se ponen sus higosas cuando se enoja. No saben cómo se ponen las normas. Por favor. Y se ponen sus higosas cuando se ponen sus higosas. Por eso me puse acá para... Ay, ya, que pipí. Pasá, pasá. Qué burla. Pipí, pipí. Pero... Yo era la señora que se fue y no puedo pasar. Se va, pero está en rojo, ¿o qué? Me cobran un rango. Ay, tan... Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Y este es el final. Arreglen el final, por favor. Por favor. Y este es el final. Gracias.